7 de cada 10 estudiantes que buscaban ingresar a 11 escuelas normales públicas y 13 particulares no fueron admitidos para el siguiente ciclo escolar. De 2.905 solicitantes de un lugar, apenas 891 lograron ingresar, 785 en alguna de las normales públicas y 106 en normales particulares. Son 2014 los que se quedaron fuera. El director de educación normal de la Secretaría de Educación, Víctor Manuel de la Torre Espinosa, precisó que la escuela con mayor demanda es la normal para educadoras, donde hubo más de 900 solicitantes y apenas 100 ingresaron. Por ejemplo, en Benemérita y Centenaria estamos hablando de un número muy alto de aspirantes, en el caso de educadoras de Guadalajara. Por ejemplo, en el caso de Benemérita se inscribieron 718 aspirantes, sustentantes que se presentaron al examen fueron 587, un porcentaje del 82% de los que se inscriben y ahí están disponibles 200 espacios que son los que están ocupados al día de hoy. En el caso de educadoras de Guadalajara fue un poco más alto la solicitud, fue de 965 en la red y sustentaron 784 el examen para una asistencia del 81% y comentar que ahí son 100 espacios los que tiene cubiertos la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara. Hay todavía algunos espacios para estudiar la licenciatura en educación primaria en la normal rural de San Antonio Matute en Ameca y para cursar la licenciatura de educación preescolar en la normal rural de Atequiza, precisó el director de educación normal. En el caso de primaria tienen las escuelas particulares por supuesto siempre y cuando tengan más de mil puntos y en el caso de tenemos espacios disponibles para primaria en San Antonio Matute, en la Escuela Normal Rural de San Antonio Matute y en el caso de preescolar tenemos en Atequiza para preescolar porque el dictamen es de 8 admitidas. Entonces ahí hay espacios siempre y cuando reunan el requisito hagamos la revisión en la Dirección General de Educación Normal para hacerles la autorización de inscribirse a una escuela de esa característica. También tiene espacios de educación especial tanto en Ciudad Guzmán como aquí en la Ciudad de Guadalajara. El mayor puntaje en la prueba que se aplicó a los solicitantes lo consiguió Dulce Celeste Cruz Ramírez en el Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán con 1.240 puntos de 1.300 posibles. Los resultados se pueden consultar a partir de este día en el sitio http2.w-studian.jualisco.gov.mx-dgen. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.